hola bienvenidos en esta ocasión vamos a ver cómo poder subir o bajar el volumen con botones del teclado obviamente esto es un tutorial pensado para aquellos que no tienen botones para subir y bajar el volumen en su teclado se hace descargando un programa al cual podemos acceder desde esta página web la voy a copiar yo te dejaré el enlace en la descripción del vídeo vamos a ir a cualquier navegador a navegar por la página de descarga bien tenemos dos versiones una que es la portable y otra que la instalable vamos a instalar la aplicación es un zip así que tenemos que ir a la carpeta donde la hemos descargado pulsar en el botón derecho y pulsar sobre extraer todo vamos a extraer ya lo tenemos extraído ahora doble clic nos lo marca como que bueno puede tener virus puede estar en riesgo el pc yo no he tenido ningún problema llevo años con este con este programa así que le podemos dar a más información y luego ejecutar de todas formas si no os fiáis mucho también podéis descargar la versión portables bueno instalamos en inglés le damos a next aceptamos términos next 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 Seleccionamos un control de volumen que nos guste en mi caso el minimal damos a next elegimos un icono le damos a next install finish para acabar la instalación cuando esté instalado veremos aquí este icono nuevo y bueno a partir de este momento podemos ya subir volumen con la tecla windows que es esta a ver si puedo señalarlo la tecla de windows más la flecha de arriba si pulsamos esta y esta al mismo tiempo subiremos el volumen y si pulsamos con la letra digo y la letra de flecha abajo más la tecla de windows pues lo bajaremos y además se vería el control de volumen que hemos seleccionado en el proceso de instalación pues nada más recuerden que os dejo el enlace a la descarga en la descripción del vídeo espero que os haya gustado así que nada un saludo y hasta pronto a ver si lo ha gustado y y y y y y y y Gracias.